Ahí lateral, ya lo hicieron, le quedó a Francia, a Barrio Nuevo, mete el taco, va para Francia, de vuelta para Barrio Nuevo, parece que jugaron a la play, Francia y Barrio Nuevo. Benítez, le quedó para Veraldi, abierto Ivo, pero le tiene el remate franco, Veraldi se acomoda, la puso de primera para Francia, quiso tirar, tiene Herero, centro está... ¡Gol! 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 De Velázquez la empujó al centro de Hereros, en la primera que tuvo el 9, lo gana Talleres, Talleres 1, Gutiérrez 0. Gran mérito el gol en Hereros, estar muy atento en una jugada que iba saliendo justamente Gutiérrez, la devuelve al juego Francia, la aparición por izquierda de Hereros y el centro hacia el medio del área para decirle a Velázquez Tomás celo. Centro, al segundo palo, arriba saltan, la termina sacando Velázquez, marcó la adición el árbitro Aníbal cuando roba Barrio Nuevo y va para el segundo. Barrio Nuevo tiene el segundo y lo liquida, Barrio Nuevo tiene el segundo y lo liquida, Barrio Nuevo. ¡Gol! 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 De Talleres una carrera de mitad de cancha, mano a mano, gran categoría, se enredó un poquito, pero la resolvió con mucha tranquilidad. Ahora Talleres le gana a Gutiérrez, 2 a 0, lo hizo Ezequiel, lo hizo Barrio Nuevo, lo hizo el Indio. Viene buscando Barrio Nuevo, la van tirando de vuelta para Valenti, lo salió mal Goyri, la tira Valenti y le queda González. Penal, penal, penal para Gutiérrez, tiene razón Ejarque. Es penal clarísimo para Gutiérrez, lo veníamos ponderando a Goyri, pero aquí perdió con González. Antes no pudieron con Valenti, hay penal. A ver qué pasa con Ixchuk. Va Ortiz... ¡Gol! ¡Gol! De Gutiérrez, José Ortiz, 21 de la complementaria. Ahora Talleres 2, Gutiérrez 1, había mejorado el perro. Ya jugamos 50, ahora sí Ejarque miró el cronómetro, se va a terminar la historia, se ha terminado en Mendoza. Ha ganado Talleres con gol de Velázquez, en primera instancia de Ezequiel, Barrio Nuevo. Des con Tortiz de penal, correcto arbitraje de Mario Ejarque, Barrio Nuevo, la figura de la cancha. Ha ganado Talleres. Un partido que es difícil de jugar por las condiciones, indudablemente, del piso. No es una falta de respeto, pero no podemos tener mucho tiempo en la pelota, en los pies. Creo que el primer tiempo fuimos superior en todo sentido. Empezamos el segundo tiempo demasiado... Con mucha gente adelante y ellos, con todas pelotas largas, por ahí nos complicaron en algunas situaciones. Pero bueno, son canchas por ahí bastante complicadas que hay que saber pasar el momento, ¿no? Y de pronto ganarlo está bastante bien. Un pecado tal vez no poder aguantar esos 2 a 0 el primer tiempo. Pero no es pecado, no es fácil hablar de afuera y hay que meterse adentro a jugar en estas condiciones. Acá no hay ningún problema, venimos a jugar acá, porque somos todos iguales. Pero nosotros sostenemos el juego en tenencia y hoy acá tenerla es bastante complicado.